860 dividido por 4, 8 no es menos, por lo tanto con 8 4 multiplicado por qué número es el próximo, 8, pero no es más grande 4 multiplicado por 3 es 12, 12 es más grande Multiplado por 2 es 8, no es más grande Subtract 8-8 es 0, eliminar 0 en este lado 6 multiplicado por 2 es 8, es más grande Multiplado por 1 es 4, no es más grande Subtract, next, 20, 4 multiplicado por 6 es más grande Multiplado por 5 es 20, no es más grande Subtract 20-20 es 0, next, no es más grande Therefore, finish it Ok, 860 dividido por 4 es 215, ok Ok, 860 dividido por 5 es 20, no es más grande Gracias.